Las inscripciones comenzaron desde octubre, noviembre, ya del año pasado. Las continúan abiertas siempre y cuando haya cupos en las edades que trabajamos y por los grupos de edades que trabajamos, las inscripciones permanecen abiertas, casi durante todo el año. Bueno, cuando hablamos de este jardín en particular, ¿qué priorizamos? ¿Cuáles son las actividades que se realizan diariamente? Las actividades que se realizan diariamente, el jardín se organiza en función, digamos, de un horario establecido, tanto en el turno de la mañana como en el turno de la tarde. El turno de la mañana es de 8 y media a 12, el turno de la tarde es de 4 a 7 y media. Ese es lo que nosotros llamamos horario de actividad central, porque dentro de ese horario se hacen todas las actividades tendientes a la integración social, a la sociabilización de los chicos, a la estimulación del lenguaje, el hecho de poder establecer vínculos con otros compañeros y que ese grupo de amigos sea estable, hace que los chicos tengan, digamos, una mucho mejor integración al jardín y es su primera integración social después de la familia. Entonces, para nosotros es importantísimo que ese vínculo se vaya dando de manera paulatina, progresiva, atender a las diferencias que hay en la cultura de cada familia, tratar de integrar todo eso a la familia del jardín. O sea que es una integración que se da con la familia y a la vez con los niños que pertenecen a cada familia. La integración es de toda la familia. Estamos hablando de niños de qué edades. Edades, en este momento, desde los cinco meses tenemos en este momento, pero el jardín recibe a partir de los dos meses de vida. Cuando se tiene en cuenta la organización de los grupos, el tema de los horarios, ¿se tienen en cuenta también las actividades de los papás en relación a su parte laboral? Sí, nosotros trabajamos con una extensión horaria que fuera del horario de actividad central que antes te comentaba, que esto tiene que ver con los horarios en que los papás no pueden, digamos, que por razones de trabajo no pueden adaptarse a ese horario. Se establece, digamos, un horario extensivo, tanto antes o después de ese horario, para que sea una forma más práctica de que los papás puedan, digamos, cumplir con sus deberes y a la vez los chicos estén contenidos en un lugar junto a otros niños y a otros adultos significativos. Tratamos que también ese adulto que permanece en contacto con los chicos sea siempre el mismo, que también el vínculo sea estable, porque es muy importante en estas edades el conservar, digamos, también ese vínculo, es el papel, digamos, secundario después de mamá y de papá el que cumple el docente. Y al ser niños tan pequeños es importantísimo que eso se conserve. ¿Cuánto hace que Creciendo está entre nuestra comunidad, bueno, recibiendo a niños tan pequeños? Este año cumplimos nueve años. Bien, bueno, casi una década y seguramente el balance es positivo, ¿no? Muchos chicos ya han pasado por las aulas de este jardín. Sí, el balance es positivo. No, sí pienso que me siento muy vieja cuando veo niños que ya están por entrar a la secundaria, que han pasado por aquí. Y bueno, sí, es sumamente positivo, porque la verdad que lo que nosotros notamos con el trabajo del jardín, más allá del crecimiento, que ya lo dice el nombre del jardín, de cada niño, también de la familia. O sea, los vínculos, es un jardín en que abre las puertas a la comunidad y a la familia. O sea, que los papás, en la medida que pueden, de acuerdo a sus obligaciones, y tratamos siempre de adaptarlo, ellos participan activamente de las cosas que se hacen en el jardín. A los chicos, además, les gusta mucho el hecho de que los papás vengan, compartan un pequeño momentito, una merienda, una actividad. El año pasado, casi a fin de año, fue la inauguración de la biblioteca, ambulante del jardín, y bueno, cada uno trajo su librito para donar, acompañado de los papás. Hablamos del funcionamiento, de la biblioteca y demás, de los cuidados de los libros, junto con los papás, para también tener un acuerdo en los mensajes que uno transmite a los chicos en esta edad, es muy importante. Entonces, consideramos desde la base que el trabajo con la familia es, valga la redundancia, la base, digamos, de toda educación. No puede estar separado del jardín de la familia.